Buenos días, buenos días. Y no es, esa es la línea en la que vamos a trabajar. Vamos a pelear desde el primer día por conseguirlo. Yo vengo para trabajar, entonces no saben cómo son. Y lo que sí le haría un ruego, que ya sé que a lo mejor no lo toman en serio, no lo toman en consideración, pero opino que un hospital no es el sitio más idóneo ni el más lógico para estar encerrados. Las aglomeraciones no son buenas en los hospitales. De hecho, no dejamos entrar a los niños porque se contamina todo. Se contaminan incluso los de la tercera edad. No, ellos pueden decidir lo que quieran, yo lo digo como médico. A parte de gestor, de ser especialista en gestión hospitalaria, soy médico, ¿no? Con la pérdida de vida. Entonces, no es el sitio más idóneo. Las concentraciones que se hicieron por la sanidad en toda España, que se hicieron en muchas ocasiones y en muy diferentes temas, jamás en la vida se encerraron dentro de un hospital, ¿vale? Se hacen fuera. En Madrid llegaron a salir un millón y tipo de personas a la calle. Y estuvieron saliendo durante todo el mundo de jueves seguidos para defender la sanidad pública, pero nunca a nadie en Madrid se le ocurrió meterse dentro de un hospital. ¿En Madrid se estudiaron dentro? ¿En Madrid? ¿En Madrid se estudiaron dentro? Pero debieron estar muy poquito porque... Es igual, mire, Madrid, 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 Madrid. Yo les digo, yo les pido cuál es mi opinión como médico y como profesor de la medicina. Y ustedes, por supuesto, tienen toda la libertad del mundo. Yo, mi despacho, como compañero, que soy una persona del hospital, no del despacho, pero también el despacho, ni me afecta. Es decir, que si el despacho lo puede, no sale tan liberal que trabaje en este hospital. Entonces, a mí me da igual que yo me instalo en cualquier lado, porque yo vengo al lado. Pero no soy persona del despacho, además, habitualmente. Pueden decidir lo que quieran, pero yo estoy dando mi opinión. Creo que no es el situdón. Creo que no es. Es una falta, incluso, de respeto, desde mi punto de vista, a los pacientes. Porque no estamos hablando de coches, ¿eh? Y no se puede estar nadie. No tiene un fin, pero ustedes son pacientes. Yo no sé, aquí sí. La falta de respeto a usted en un teletropecuito. Yo no sé, por favor. Puede entender que en una fábrica se pueden enfermar. En un hospital es otra cosa. En un hospital tratamos con personas y con enfermos. Y es el recurso humano del hospital, es el bien más valioso que tenemos. Que otras empresas no lo tienen. Tienen más máquinas, más tal. Pero aquí, prácticamente, el peso del hospital es el recurso humano. El recurso humano hay que respetarlo. No se puede trabajar sin relajados ni los cirujanos, que tienen aquí su sala de comisión de quirófano, ni siquiera pueden aceptarla. Es decir, lógicamente, se altera la marcha no temática. Ahora, ustedes, por supuesto que son libres, hay que tomar la decisión que quieren. Yo no vengo a imponer ninguna decisión. Vengo a decir lo que realmente creo. Y es lo que comunico. También decirles que necesito un margen de confianza para tratar de resolver los problemas. Los problemas, en serio, sean falsos, y los falsos pueden resolverlo. Y ahora, contamos aquí una película, se la creen o no se la creen, yo no soy de ese tipo. No vengo a contar ninguna película, ni a vender ninguna película. Vengo a trabajar. Entonces, yo vengo simplemente, pues a contarles el bitáneo. No tengo mucho tiempo, porque tengo una persona citada, además, con la que tengo que hablar.